Caiquí es un futbolista brasileño de 19 años que juega como defensa en el Almería de la Liga Española. A sus 18 años se convirtió en un pilar de la defensa del Santos en el transcurso de su última temporada ganándose alguna comparación con el central más importante de la selección, Marquinhos. Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal y Juventus han mostrado interés por el central brasileño que tiene una cláusula de 70 millones de euros.